Los residentes del sector Hermanas Miraval, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, iniciaron este viernes a construir un badén con sus propios recursos, obra que según expresó Adolfo de Jesús Moya, dirigente comunitario, hace más de tres meses que se la solicitaron al ayuntamiento. Estamos dispuestos hoy a lanzarnos en la calle a regar nuestros badenes, ya que tengamos tres meses solicitándole este badén a la Icaide, y mandando ingenieros, ingenieras a medir, no hacen nada. Nosotros tengamos para el queja de gente que se ha saturado brazos, estamos esperando de la comunidad que nos aporten para la arena y el cemento. Ya yo tengamos nuestro equipo aquí, que ayer tuvimos que alquilar un aparato para repicar aquí, tengo la ligadora mía y el camión ahí. El alquiler de lo que está enfocado es las administraciones, no, acuérdese de los barrios que fue que lo ayudan a ustedes a subir ahí arriba. Por lo tanto, nosotros estamos esperando aquí y recolectando. Aquí podemos ver la muestra, como estábamos pidiendo de a 30 y 50 pesos, para comprar la arena y lo que es el cemento. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.